Muy bien, escuchábamos la palabra de la gobernadora en el día de ayer, aparte muy emocionada, presentando este proyecto en defensa de nuestra soberanía. Y senador, bueno, ahora este proyecto está ya presentado en el Congreso, si bien todavía recién se están retomando de las vacaciones, ¿hay algún tipo de apoyo? ¿Ya se puede dialogar mientras se iba elaborando? Sí, sí, a ver, primero obviamente el resumen que hizo nuestra gobernadora compacta un poquito la mirada que tenemos todos sobre Malvinas. Yo por ahí le hago una pequeña reseña a los oyentes, no todo el mundo no tiene por qué saber, desde que asumió nuestra gobernadora instaló la política Malvinas dentro de la agenda diaria de la gestión. Primero generando un ámbito y un área en la provincia con Jorge López a cargo, articulando todo lo que podíamos desde acá para visibilizar nuestro malestar sobre la política internacional que llevaba adelante primero la canciller Marco Horra y ahora el nuevo canciller. Después generando un ámbito de consenso común con todas las fuerzas políticas y armando un área con el doctor Jorge Arguello, la verdad una persona tremendamente prestigiosa y con suficiente experiencia y capacidad como para poder ser una palabra autorizada, que nos permita articular desde Cancillería un lugar, la única provincia de la Argentina que tiene una butaca en Cancillería, un lugar en Cancillería para estar en cada una de las mesas o cada una de las reuniones bilaterales que tiene nuestro país relacionado al Atlántico Sur, es Tierra del Fuego, es la única provincia. Es que justamente, y corregime si estoy equivocado, la aparición de esta Secretaría y del doctor Jorge Arguello tiene que ver con las formas y el maltrato que estábamos recibiendo por parte de Nación en relación a Malvinas. Primero eso y también la mirada que tenemos nosotros, que tiene nuestra gobernadora relacionada a la política del Atlántico Sur y obviamente de Malvinas. Nosotros generamos un ámbito de diálogo permanente intentando no llegar a esta instancia, pero claramente no había de parte del Gobierno Nacional el Acuerdo Forador y Duncan, de acá, digamos, cada cosa que se fue haciendo. Ninguna intención. Ninguna intención de generar más que claramente un, digamos, un beneplácito permanente a cada avasallamiento de lo que iba pasando. Hace un par de días en el diario La Nación sale una nota donde, bueno, los legisladores de las islas manifiestan el beneplácito de empezar a tener reuniones con nuestra provincia para empezar a articular una agenda común. No hay nada que articular. Nuestra gobernadora es la gobernadora de las islas, Roxana Bertón. Los legisladores son nuestros. Los legisladores son nuestros. Es como permanentemente estar tratando de avasallarnos nuestros derechos. Y creo que lo que se termina plasmando en este proyecto de ley, que ya está presentado, lo presentamos hace ya casi 20 días con el senador Ojeda, va de la mano de que cada uno de los debates que haya o las discusiones que haya relacionado a Malvinas y al Atlántico Sur deban pasar por el Parlamento. Y obviamente el Parlamento lo convalide. Eso va más allá de cualquier gobierno, de cualquier signo político. En la Cámara Baja representamos al pueblo, en la Cámara Alta representamos a las provincias. Eso va a ir rotando y se va a ir cambiando. Lo que no se puede cambiar es la política relacionada a la mirada exterior. Entonces creo que eso, el hecho de que uno lo pueda convertir en ley va a trascender a cualquier gobierno, va a poner una mirada diferente sobre nuestra soberanía, va a poner una mirada diferente sobre todo el Atlántico Sur y va a poner una mirada diferente sobre la responsabilidad que tiene el que le toque tener el Ejecutivo a la hora de tomar decisiones. ¿Y qué apoyo tenemos nosotros en el Congreso, en ambas cámaras, para que esto sea aprobado? En principio el hecho de ingresarlo por la Cámara Alta nos da claramente una posibilidad más rápida de lograr media sanción. Tuvo giro a dos comisiones nada más. De esas dos comisiones ya hay 15 firmas acompañando, comprometidas 15 firmas, que no es menor. El año legislativo empieza el día primero. Claro. Todavía ni siquiera se empezó a tratar en comisión y ya logramos que tenga giro a dos comisiones sola y logramos que haya 15 firmas acompañando. Cuando uno habla de Malvinas, creo que hay a través de nuestros veteranos un trabajo enorme en cada una de nuestras provincias. Está obviamente muy comprometido todo el pueblo argentino y cada uno desde su lugar, lo que decía un poco nuestra gobernadora y nuestros veteranos ayer, empezar a peregrinar, conseguir el mayor consenso posible para que podamos tener en el menor tiempo posible la media sanción y poder articular claramente, hacer escuchar nuestra voz. Yo creo que más allá de que la mirada que ha tenido nuestra gobernadora, que ha tenido el doctor Arguello, que hemos tenido nosotros a la hora de avanzar con esta iniciativa, trasciende a cualquiera de nosotros. Es claramente poner en la agenda una política de Estado real, concreta, donde cada decisión que se tome pase por el Parlamento y sea convalidada por el Parlamento y que podamos articular todo el pueblo argentino, la defensa desde un lugar institucional, con toda la fuerza de lo que representa el Parlamento argentino, ambas cámaras y obviamente el Ejecutivo de turno a la hora de tomar decisiones que obviamente comprometen no solo los recursos naturales, comprometen nuestra soberanía, comprometen nuestra historia, comprometen nuestro dolor, comprometen muchas cosas que no solo es la lapicera del canciller o el vicecancillero, el presidente de turno a la hora de permitir vuelos o permitir ensayos bélicos o permitir, no sé, algún tipo de acción relacionada a los recursos naturales. ¿Qué tiempo podría, perdón, qué tiempo podría llegar a tomar, senador, porque usted dice para hacer o para tener ya esta ley muy próxima, ¿cuánto tiempo más o menos podría llegar? Porque obviamente hay temas, otros temas también, ¿no? Es difícil hablar de tiempo. Yo creo que la responsabilidad y el mayor compromiso nuestro hoy, nuestro como legisladores y obviamente a través de nuestros veteranos, poder articular en cada una de nuestras provincias el mayor compromiso. El hecho de que un proyecto de ley tenga giro nada más que a dos comisiones y tengas 15 firmas antes de empezar a discutirlo, es un avance enorme. Si vos querés realmente ensuciar o demorar, se le da la mayor cantidad de giros posibles y es muy difícil que se consigan tantas firmas antes que el proyecto ingrese. Yo creo que Malvinas nos cruza transversalmente a todas las fuerzas políticas, nos cruza a todo el pueblo argentino y yo no sé cuántos legisladores en sus provincias no van a acompañar una iniciativa que es netamente democrática, que nada más que le está dando a cada uno de los poderes del Estado el lugar que le corresponde y que más allá que hoy sea Mauricio Macri, que mañana sea otro el presidente de la Argentina, que deba respetar la independencia de cada uno de los poderes cuando se toman decisiones sobre todo lo que es los recursos naturales, nuestra historia y obviamente la mirada que tenemos sobre la soberanía de nuestras islas. Totalmente, Adri. Senador, se viene un año político, un año electoral, ¿qué perspectivas hay, cómo se empieza a hablar en el Congreso en base a este año tan particular? Yo creo que los años electorales siempre tienen distintos matices porque está obviamente el electoral en cada una de las provincias y en el escenario de renovación de autoridades nacionales. Creo que la elección que hubo en La Pampa el fin de semana pasado pone de manifiesto un poco la mirada que todos sentimos de la mayoría de la sociedad argentina. La primaria abierta, simultánea y obligatoria que el candidato del oficialismo pierde en La Pampa de la forma que la pierde con un candidato radical emergente que recién está empezando claramente pone de manifiesto el malestar y el enojo que hay con el gobierno de Cambiemos en prácticamente toda la Argentina. En ese cronograma electoral, nuestra provincia, por nuestra constitución provincial, tenemos 90 días previos a la elección nacional, la elección en nuestra provincia, y vamos a ser de esas primeras provincias que van a estar manifestando la realidad que se vive en nuestro territorio relacionado al malestar de la gestión de gobierno y de lo que está pasando con el gobierno nacional hacia el interior profundo. Creo que nosotros tenemos un enorme desafío que es generar ese consenso y esa unión que nos permita debatir en serio a dónde vamos. Creo que lo hemos mostrado en estos tres años y un poquito que la gestión de Roxana va claramente en ponernos de pie y en poner en valor nuestra provincia y recuperar todo el rol institucional que habíamos perdido en la salud, en la seguridad, en la educación, en el desarrollo, en el crecimiento, en la obra pública. Y hoy claramente es poner a consideración de la gente estos tres años y un poco que llevamos de gestión pensando en el futuro. Creo que la responsabilidad mayor nuestra hoy es generar ese consenso que permita debatir en conjunto, sostener lo que nos ha costado mucho construir y obviamente poder mirar hacia los próximos años sin tener ninguna mezquindad política sobre la mirada personal. ¿Y año electoral también va a pausar un poco el trabajo dentro del Senado? ¿Cómo cree que se va a desarrollar este año? El primer debate fue el hecho de tratar en la bicameral los DNU que había planteado el presidente y que obviamente se le dieron de baja a los dos. Eso se va a poner a consideración en el recinto, en ambas cámaras, ni bien arranca el año legislativo. Yo creo que hay un año muy movido, muy movido porque hay un enorme malestar, primero con la gestión de gobierno de Cambiemos, a través de manejarse claramente a través de un decreto de necesidad de urgencia, relacionado particularmente al deporte, yo soy presidente de la Comisión de Deporte, me parece un enorme avasallamiento el hecho de haber hecho un DNU que... Desaparecer una secretaría. Ahora, desolver la secretaría para avanzar con una dirección y hacerlo a través de un DNU, ¿qué es lo que termina pasando? El DNU hoy se pone a consideración en el Parlamento, en el mientras tanto el deporte argentino para, porque no existe la secretaría, no existe la dirección, no hay quien firme, no hay recursos, me parece que el daño que se le genera al deporte argentino es enorme, es enorme, me parece que se hizo todo mal, yo lo hablé con el secretario director, no sé cómo se llama ahora, Diógenes Durkiza, que es el que está a cargo del área, yo me reuní con él, ni bien asumido en diciembre, me reuní con él hace un par de días, primero manifestando el malestar de lo innecesario de haberlo hecho a través de un decreto, podríamos haberlo debatido claramente en una ley, con tiempos y compromisos asumidos de tenerlo cuanto antes, primero, y segundo, ver cómo se debatía este proceso, porque en este proceso, si la bicameral avanza como avanzó y obviamente derogó los dos decretos, se pone a consideración en el recinto y se dejan sin efecto, bueno, ¿qué hacemos? El deporte argentino se para, porque no hay recursos para todo el deporte social, obviamente los secretarios de deporte, se reunieron los 24 secretarios de deporte con Diógenes hace un par de días, y como que hay una enorme incertidumbre, políticas como el deporte no pueden tener ese tipo de mirada, tampoco pasó con el DNU que se lleva adelante con la extinción de dominio, donde se hace una perversa venta de ese DNU, donde en ningún momento el Parlamento lo quiso tratar, y es mentira, en el año 2016 la Cámara Alta le dio media sanción a un proyecto muy discutido, muy debatido, y estuvo en debate en la Cámara Baja, donde nunca se convirtió en ley, cuando la comisión que debe tratar la mayoría es de que cambiemos, entonces la verdad que hay una perversidad enorme a la hora de debatir estos temas, que son temas muy sensibles, y que han trabajado y articulado con Durán Barba, con Marcos Peña, con todos los que venden este producto cambiemos, tratando de poner y estigmatizar al resto del Parlamento, porque no se ha querido tratar, nunca ha pasado eso, ni con el deporte a la hora de debatir la posibilidad de generar un ámbito que permita articular independencia y autonomía, ni tampoco a la hora de debatir este DNU del año 2016 la Cámara Alta le dio media sanción, un proyecto muy debatido y obviamente muy consensuado para poder realmente avanzar en algo que nadie cuestiona, en avanzar con la extinción de dominio, sino en el cómo. Si el Estado avanza sin tener una sentencia firme, claramente el Estado paga dos veces, porque si después la sentencia sale adversa a lo que se creía, el Estado debe obviamente pagarle a la persona que se le quitó un bien sin que haya tenido la sentencia firme. Más o menos resumiéndolo... Es muy preocupante en realidad el gobierno en general. Y además el año de gestión... Porque el gobierno a través de los decretos necesidad de urgencia y si no medidas que después retrotraen. Esa prueba y error que han tenido siempre como gestión, como forma de gestión, que obviamente no estamos de acuerdo, nosotros creo que desde nuestro bloque y desde casi 12 gobernadores hemos tenido una enorme responsabilidad al lado de articular la gestión, nosotros no tenemos nada que ver con Cambiemos. Ahora, claramente respetamos los procesos democráticos y entendemos que la mayoría del pueblo en el 2015 y en el 2017 los eligió a ellos. A partir de ahí hay una mirada responsable de no ser un obstáculo, pero claramente construir consensos que permitan lograr las mejores leyes. No permanentemente avasallar las instituciones y permanentemente estar poniendo o estigmatizando a los poderes del Estado que no son consecuentes y obsecuentes con ellos. Totalmente. Entonces, me parece que ahí hay un bache este año que va a generar enorme, enorme debate, que obviamente no va a ser un año fácil y creo que el deporte, en este contexto, en este avance que hubo con la bicameral de derogar el DNU, me parece que hay una situación compleja con el deporte argentino a la hora de los recursos, de todo el desarrollo del deporte, de la mitad para abajo, del deporte social, del deporte inclusivo, de todo lo que es, digamos, el deporte que más necesita la presencia del Estado. Y mientras Nación le saca el apoyo, la provincia justamente... La provincia apoya... Bueno, nosotros, nosotros, mirá, hay tres provincias en la Argentina que tienen el deporte como política de Estado. Primero, San Juan. San Juan destina el 6% de su PBI a deporte. No hay infraestructura deportiva, solo a deporte. Segundo viene San Luis, tercero venimos nosotros. Como provincias que destinan plata concreta al deporte, no discursos, plata concreta al deporte. Nosotros, en estos tres años, entre lo que se construyó y lo que se puso en valor, hay 17 gimnasios. Exacto. Nuestra provincia no es menor. 17 gimnasios. Se ha acompañado prácticamente todas las actividades deportivas de todas las disciplinas con las herramientas que tenemos. Ahora, nuestra provincia no tiene forma de poder financiar el 100% del deporte porque la realidad que, bueno, es un rol que se debe articular con el Estado Nacional, con la Secretaría de Deporte y, obviamente, con la Secretaría de Deporte Provincial y con una decisión política. Mira, ayer hubo una reunión con Ramiro Bravo con siete deportistas que fueron convocados, deportistas de invierno que fueron convocados. Exactamente. La hija de uno de los periodistas que está por acá fue convocada también. Siete deportistas que fueron convocados a la selección de distintas disciplinas de deportes de invierno para poder participar al Mundial. Maravilloso. Tenemos tres chicos que hacen esnobos de menores de 18, 17 años, 16, yendo a Rusia. Así que, bueno. 1.100 euros cada uno. ¿La Secretaría de Deporte de la Provincia se puede hacer cargo del 100% de esos siete deportistas? Y la verdad que no. Entonces, termina siendo frustrante porque en realidad van chicos de nuestra provincia, chicos de nuestra provincia a representar al país convocado por la selección argentina. Eso se debe articular lo nacional con lo provincial para, obviamente, poner la selección argentina y el deporte provincial en su máxima expresión. Totalmente. En este bache que se está viviendo, bueno, ahí queda como un marco gris y, bueno, veremos en los próximos días cómo se termina esclareciendo. Bueno, senador, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy, muy amable, ha sido muy interesante toda esta charla que hemos mantenido con usted y nosotros ahora...